Hola, 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 pues se llegó la hora de revisar los lonches, a ver Briana, vamos a, tú vas a empezar primero, ok, vamos a revisarte que te comiste el día de hoy, si te comiste todo tu lonche, a ver, vamos a ver, a Briana, a ver Briana, pero ahora que paso Briana? No me pude acabar todo, miren, pues lo regresó para atrás, no se lo terminó Briana, vamos a ver que, que trajo para atrás, pero si se acabó el jugo y la galleta, miren, quedó las normalas bolsitas, pero, y cabe en mi vitamina de proteína, claro que si, pues es dulce, es proteína, proteína, bueno, miren, quedó, se quedó todo su comida, miren, oh, oh, bueno Briana, ahora me quedé triste porque no te comiste todo, bueno, ahí vamos a revisar a Valeria, Valeria, tú sigue, bueno, pues no se terminó nada, Briana, ¿sí? no, porque se quedó todo, no, miren, le mordé al sandwich, poquito, no es un sandwich, es un hot dogs, dejó todo, dejó todo, pues me puse triste, bueno Valeria, vamos a ver tú, a ver, vamos a mirar, ¿qué te comiste? yo ya en el momento no puedo ver, es que es muy raro, es claro el jugo, porque es... vamos a ver a Valeria, a ver, a ver, a ver mi gomita, tu vitamina, tu vitamina, de proteína, ajá, y un, ajá, y un pedacito del jabón, y regresaste el otro para atrás, también tú Valeria, no te amo la naranja, bueno, pues Valeria, claro que sí, se terminó el jugo, y dejó la mitad de su hot dogs, ajá, pero sí te comió la vitamina, y la mandarina, por supuesto sí te la comió, y la galleta, pues, Briana, y la galleta, fue la que dejó todo, de toda la chuchería, pues es que te encanta, te encanta la chuchería, Brianita, y que, y cómo se pone tu mami, cuando no come, triste, triste, voy a llorar, porque no me gusta, y a veces cuando no comes nada, ni siquiera una mordida de algo, se ponen enojadas, Briana, bueno, como les digo, pues, esta vez, a Valeria, y a Briana, no, no se comieron, todo su comida, sí, sí, a ver si, para mañana, se van a comer, toda la comida, su lonche, y si no se los, si no se lo comen, lo que voy a hacer, ya no les voy a hacer lonche, te prometo que me lo voy a comer, ok, ok, vamos a, ok, no, pero yo te si no puedo, yo si puedo, y si puedes, te tienes que comer todo, pero, pero, lo meto, yo me como todo, pero si me haces una quesadilla, ok, pues, no te prometió, no, no, ponte bien, Briana, ponte bien, pues Briana no quiere prometerme, que, se va a comer todo, y Valeria si, bueno, pues, son las 10, de la noche, y apenas estamos, mirando, revisando, los lonches, bueno, pues, nos vamos a ir a, nos vamos a despedir Valeria y Briana, porque vamos a ir a descansar, ya es hora de descansar, despídense, bueno, adiós, y, en el siguiente video, ya te prometí, si me prometes, ok, Briana, dice que si me promete, dice que si me promete, comerse todo, su comida, bueno, como les digo, adiós, y que pasen buenas noches, hasta luego,